Hola, 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 hola Oh, Virgen María, ruego, ayuda a la gente, ruego, le voy a cantar a ti Todos nos rogamos, tu nombre sagrado, iluminado Hoy rezo en tu nombre, ruego, estamos entre todos, ruego, ayúdanos Hoy bien sagrada, bien sagrada, iluminado La vida en que vivimos, surgen tantas ilusiones Hoy te pido vivir en querida, tú hagas algo por nosotros Esta vida en que vivimos, llena de envidievo y vos Hoy te pido vivir en querida, que por nosotros ruegues Oh, Virgen María, ruego, ayuda a la gente, ruego, le voy a cantar a ti Oh, Virgen María, ayúdanos Oye María, María, ruego, María Oye María y ven, ayúdanos Oye María, ayúdanos Yo le dedico mi guanacha, a todos los rumben, abuelo María Oye María, ayúdanos Yo le dedico mi guanacha, a todos los rumben, abuelo María Yo le dedico mi guanacha, a todos los rumben, abuelo María María, ayúdanos María, María, ayúdanos María, 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 María Corle María y ven, ayúdanos María, ayúdanos Oye Le, 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 la, la, la Sonido Fobiano, Rostro de USA Música Música